Quien Podes es una exposición real más fascinante que nos enseña como somos nosotros por dentro Es una exposición que a través de nuestros sistemas como el circulatorio, respiratorio, nuestros ciertos sistemas Nos muestra como interactúan entre ellos, como funcionan Entonces es una exposición fascinante, es una exposición fascinante porque nos enseña de que estamos hechos Nos enseña como interactuamos, como funcionamos órgano por órgano y sistema por sistema Entonces yo recomiendo que no se la pierdan, recomiendo que vengan en familia, recomiendo que vengan en grupo Porque generan pues obviamente todo tipo de inquietudes, todo tipo de dudas Son cuerpos donados por chinos y por el gobierno chino para estos fines educativos Que a través del proceso de plastinación es que se conserva de esta manera tan increíble Es una exposición que es apta para todo público Creemos que cinco o seis años para arriba pueden venir Siempre y cuando pues obviamente estar en compañía de un adulto Pero entre más jóvenes y más entendamos nosotros nuestro cuerpo, mucho mejor Porque más entendemos por qué nos debemos preocupar por él Por qué debemos nosotros conservar nuestra salud Y por qué nosotros debemos preocuparnos por nuestro bienestar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video